Nuestro corazón Con el corazón contento Porque las buenas acciones reflejan buenos sentimientos No tenemos miedo a nada Con Gobea llegó el momento Tenemos corazón valiente Tenemos corazón sin miedo Otros llegan con palabras Y Gobea con el ejemplo Somos puro corazón Y el de mi tierra ya está latiendo Nuestro corazón Ya está en movimiento En San Luis Potosí Ya llegó el momento La de una nueva esperanza Con movimiento naranja San Luis Potosí me late Y esto es un amor profundo San Luis Potosí me late Y yo quiero cambiar su rumbo Las raíces y las tradiciones Las cuidamos con orgullo Somos muchos corazones Pero solo falta el tuyo No tenemos miedo a nada Con Gobea llegó el momento Tenemos corazón valiente Tenemos corazón sin miedo Otros llegan con palabras Y Gobea con el ejemplo Somos puro corazón Y el de mi tierra ya está latiendo Nuestro corazón Ya está en movimiento En San Luis Potosí Ya llegó el momento La de una nueva esperanza Con movimiento naranja No me laten los ladrones No me laten los de siempre No me laten los corruptos No me laten los que mienten No me laten los farsantes Que destrozan el presente No me laten los bandidos Que se olvidan de mi gente Nuestro corazón Ya está en movimiento En San Luis Potosí Ya llegó el momento La de una nueva esperanza Con movimiento naranja Nuestro corazón Ya está en movimiento En San Luis Potosí Ya llegó el momento La de una nueva esperanza Con movimiento naranja Nuestro corazón Ya está en movimiento En San Luis Potosí Ya llegó el momento Govea Gobernador Movimiento Ciudadano Logo Govea Gobernador Gracias por ver el video.